San Lorenzo Almecatla fue clasificada como la cuna de taxis pirata, que ponen en peligro la seguridad de más de 3.000 habitantes. La operación de las unidades se ha incrementado bajo el consentimiento de la Secretaría de Transporte. Denunciaron conductores de taxi local que cambiaron sus mototaxis bajo el programa 2x1. Son por lo menos 16 unidades las que circulan en la zona de fraccionamientos como San Francisco y San Jacinto. Muchas de ellas no cuentan con placas de circulación, tampoco están rotulados con colores oficiales que garanticen la legalidad de las unidades. Así lo manifestó uno de los afectados que dijo llamarse Eder Olvera Lara, conductor del sitio central San Lorenzo Almecatla. Muchos piratas, tenemos aquí carritos particulares, particulares que prestan el servicio de taxis. Entonces eso es lo que nos preocupa, el servicio de taxi, inclusive en San Lorenzo, ahí se forman en las tardecitas en donde está la base de nosotros. Y se forman porque ellos dicen que tienen el derecho de prestar un servicio porque pertenecen aquí a la zona. Varios conductores que canjearon sus dos mototaxis por un taxi local se arrepienten de haber entrado al programa oficial, porque ahora los taxi pirata en la zona de Almecatla tendrán mejores ganancias, así como el respaldo de la Secretaría de Transporte. Esto porque las unidades que no son oficiales circulan siendo carros particulares y además tienen la opción de entrar y salir con pasaje de Cuauhtlancingó a Puebla y Tlaxcala. Mientras que los taxis local no tienen permitido salir del municipio, mucho menos para circular en la capital poblana, porque se tiene la amenaza de la Secretaría de Transporte para retirar el servicio. Con imágenes e información para Puntual, Aurelia Navarro Niño.